¡Ay, qué flojero! No avanzamos, yo... No estamos pedaleando, no estamos pedaleando Las dos viejas que ya me has echado así como en chico Estamos en medio de un mar, nos está grabando El Cielo, la riqueza... Parece... No, mira... Ahí... Mira... A ver... ¿No? ¿Los climas? Sí... No me dejan ir a ir... No, no... No, no sé si mexuales... No me hace... No me hace nada más... Pau... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!